Ahora Maga, ¿qué te parece si vemos cómo el pueblo celebra el Día de la Virgen de Montserrat? Porque hoy se está celebrando el Día de la Virgen de Montserrat y ella pues es patrona en Montecristi. Así que, ¿quieres ver la nota? Sí, claro que sí, me encanta la verla. Del 10 de noviembre en adelante, en Montecristi el movimiento es notorio. Llegan comerciantes y turistas de distintas partes a ofertar productos en las principales vías del cantón. Por ser el mes en que se celebra a la patrona de Montecristi, la Virgen de Montserrat, con romerías, pregón, misa y procesión. Esta procesión era muy famosa, muy asistida hace unos 10, 15 años atrás. Lastimosamente luego perdimos ya la continuidad. No lo organizamos como iglesia, sino que las personas voluntariamente iban caminando sin una organización nuestra. A lo largo de esta semana han caminado de Portobiejo a Montecristi y de muchos puntos de Manaví a Montecristi como parte de su devoción. Sí, sí, pero de forma aislada, ¿no? Por eso hemos querido también que al menos desde hace tres años ya, que hay tres años, organizarlo como iglesia y tratar de recuperar una tradición que era muy buena aquí en Manaví. Esta es una noche importante para los católicos en Manaví. Cientos de feligreses caminan desde distintos puntos de la provincia hasta Montecristi, realizando así la tan popular romería por la Virgen de Montserrat. Oh, sí, se alaba a Dios, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón. La cámara del Club de la Mañana fue parte de la procesión. Con oraciones y cantos caminamos más de 25 kilómetros de Portobiejo a Montecristi, acompañando a quienes con fe pedían ser favorecidos con un milagro en particular. No tengo una cuñada con una enfermedad catastrófica, entonces esperamos que ella siga mejorando, que la mantenga con bien. Una enfermedad bien dura. Yo tengo seis años caminando, pero voy principalmente por amor a Dios y por la Virgen, porque la Virgen es muy milagrosa. ¿Para qué? Gracias a él. ¿Hemos sido milagroso? Sí, porque yo sufro de la garganta y gracias a ella estoy viva. A las cinco de la mañana del día domingo, la procesión arribó a la Basílica Menor de la Virgen de Montserrat. Arrodillados, en postura de oración, agradecen por las bendiciones. Centenares de feligreses elevan sus plegarias a la patrona de la ciudad. Por estos días en el cantón, usted también podrá disfrutar de los deliciosos y famosos empolvados, los dulces típicos de Montecristi, que se ubican estratégicamente al pie de la iglesia. Estamos laburando en este negocio 30 años, más de 30 años, y damos a toda la gente para que prueben los dulces de aquí, Montecristi, los famosos empolvados. Hay pletiños, alfajoles, relleno de jimeo, con hambre, con cada, huevo mollo, todo eso. Pan de almidón. Son los típicos dulces manaví. Sí. Esto es de pura panela, es de pura panela para hacer el dulce de higo y se viene para acá, para manaví. Es el dulce típico aquí en manaví, que se vende esto. Cintiana Veda, el club de la mañana.